Bien amigos, amigas, bienvenidos una vez más. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jump Session. Contento de estar acá nuevamente presentando artistas consagrados, artistas trascendentes, intrascendentes, lo que sea, pero música al fin y música en vivo, porque de eso se trata Jump Session. De tocar en vivo, de improvisar, uno sabe dónde empieza, nunca sabe dónde va a terminar, a veces termina bien, a veces puede fallar, y eso es lo bueno de este programa, que es música en vivo y de verdad. Por eso en el día de hoy tenemos un invitado, un lujo, un lujo, un honor recibir un talento, un gran compositor, un gran músico, gran cantante, pero antes quiero presentar, nobleza obliga a la Jump Session. Bani tengo acá, a mi derecha, a mi costado, el inefable, el único, el inigualable, Santi, ¿cómo anda? Santi Gonella. Estoy contento y emocionado. Sí, emocionado. La verdad que este capítulo está bueno, ¿no? ¿Que a los otros no les gustó? No, me encantan. Me parece un lugar muy feo. En el bajo lo tenemos a Sergio Mayorano. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien, contento. Esperando, ansioso, ya arrancamos. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda Daniel Acosta, la batería? No, no se escucha. Grita acá. Está bien. Y lo tenemos a Stubrin en la percusión. ¡Grande, grande! Lo tenemos en el estudio, ahí atrás de cámara, esperando a punto de entrar una de las bandas más populares del momento, una de las bandas que redescubrió la canción, el formato canción. Ustedes saben, ¿no? Que el rock and roll estuvo pasando en los 90, por un periodo así muy rock chabón, muy viejita, viejita. Y llegaron estos pibes y dijeron, pará, pará. No es así, no son tres acordes. Vamos a hacer melodías, vamos a hacer canciones, vamos a hacer buenos estribillos, estribillos ganadores. Señoras y señores, tengo el honor de recibir acá, tenemos todos el honor de recibir a Willy de Tipitos. Willy, un gusto recibirte acá en los estudios. A vos, amigo. Si no mal lo recuerdo, yo creo que vinieron una vez con los tipitos hace muchos años. Hace unos años estuvimos, sí, en tu programa. Toda la banda. Y toda la banda. Y no me acuerdo qué disco estábamos presentando. Calculo que sería esa época Armando Camaleón, ese disco que nos dio tantas alegrías que, dicho sea de paso, cumple 15 años este año. O sea que vinieron hace 15 años. Hace 15 años. Más o menos, un poco menos porque fue después de grabar. Bueno, vos tenés 35 menos 15, tenías 20. Claro, exactamente, era muy chico. Willy, ¿en qué momento te encuentras hoy, te encontrás hoy artísticamente, musicalmente, familiarmente? Claro. Viste que uno va haciendo, digamos, de alguna manera, cumpliendo las proyecciones que hace de uno mismo, ¿no? Sí. Es un poco ese, por ahí, el trabajo que hay que hacer como todo el tiempo mentalmente, ¿no? Como ir prometiéndose cosas, ¿no? A uno mismo, me parece. Por suerte, tengo, logré tener un estudio en donde laburar, de hacer las producciones que hago también, porque estoy produciendo algunos grupos. En este momento estoy haciendo, terminando, un disco de unos chicos, hijos de Babel. Muchos de ustedes lo deben conocer. Sí, sí. Así que, haciendo eso por un lado. Después, Tipitos, este año lanzamos un disco de folclore. ¿Qué pasó ahí? Hicimos todo un volantazo, pegamos un volantazo. Qué bárbaro. En varios sentidos también, nos movemos de la sala que estábamos. El volantazo del folclore tiene que ver con una etapa de hace unos seis años, cinco o seis años, en donde nosotros nos sentíamos que teníamos que, de alguna manera, reinventarnos, ¿viste? Hacer, salir como de, del juego que uno ya conoce, por ahí, ¿viste? Como que, en donde uno se siente como... De estado de confort. Exacto, eso por un lado, y después también, en la búsqueda de algo nuevo, ¿no? Realmente, un sonido nuevo. Y me parece que el folclore vino a dar con esa novedad. Qué bueno. Y lo tuvimos ahí a Lucho González, de producción, en la producción, que, viste, te enseña a coro, ¿viste, Lucho? Es una enciclopedia, sí. Volvés a estudiar. Hubo que tocar mucho piano, cosas, tanto rítmicamente como de armonía, mucha guitarra y re-armonizar los temas. Lo pusimos a componer. Temas de ustedes. Temas nuestros, algunos clásicos del folclore, no tan clásicos, digamos, no tan, por ahí, en la oreja, tan, tan metido en la oreja de la gente, salvo la mironga de Atahualpa, los hermanos, que esa sí es muy conocida. Y los hermanos es un temazo. Es un temazo. Bueno, Lucho es una reversión muy linda, como medio amirongada, para el lado negro, digamos. Ah, mirá. Así que fue muy interesante. Mirá, y ustedes, cuando decís pegar el volantazo, yo me acuerdo cuando ustedes arrancaron, ustedes arrancaron tocando Villa Gesell. En una época, sí, no fue el principio, principio, pero fue una época muy importante, de nuestra primera etapa, que son los primeros 10 años. Esa fue una época donde todas las bandas, digamos, de mi generación, tardamos más o menos entre 8 y 10 años en llegar a tener un éxito un poco más masivo, más de los medios, ¿no? ¿Qué bandas contemporáneas tenés para recordar? Mancha de Rolando, Guazones, Miranda, inclusive, también. ¿Cómo fue entonces pegar la vuelta y decir, bueno, porque también arrancaron tocando folclore en Los Inillos, algunas zambitas? También, el folclore siempre formó parte de esto de buscar, a veces, números en la 3 de Gesell, que era tu pregunta anterior. Sí. Buscar un repertorio para toda la familia, ¿viste? Para que el tipo que ve el peatón, como decía Federico, que venía caminando y se encuentra con vos en la 3, que el tipo se quede escuchando, ¿viste? Que la atrapara esa persona o esa familia, porque no venían las familias enteras. Entonces, teníamos un formato que era familiar, se tocaba de todo, ¿viste? Claro. Además, me acuerdo, Confesiones de un comedor de pizza de Ariel Roth, que es un tema instrumental muy lindo, salía con melódica y banda. La banda esa muy particular, para la gente que no nos vio, teníamos una batería hecha medio como con panderetas y unos palos muy chiquitos y unos platillos chiquititos, todo como mini, tipitos, digamos. Un bajo que lo dibujó mi viejo y lo hicimos con un carpintero amigo. Era un formato llamativo primero y después la música que se tocaba era muy variada y dentro de esa variación de estilos entraba el folclore. Claro. Y por eso esta vuelta ahora, si se quiere, ¿no? A las raíces. Un poco por eso, porque también en algunos discos nuestros de estudio hay incluido algún litoraleño. Raúl compuso una canción que se llama Corazón del Litoral, que está en un disco que se llama Vintage. Y sí, siempre hubo ahí una cercanía, ¿no? Mismo en los micros de gira, donde a veces pasar el tiempo con la criolla a fogonear ahí una zamba o algunas yacareras. Y sí, siempre hubo ahí una ventana. Superlucida la mirada, recorre el pasaje y no Los interiores miran, son sombras cercanas del bosque Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he venido, lo puedes creer No existe el olvido mi amor, no existe Su mente inquieta se muebla de historias, su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir, con paciencia infinita Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena Con panas en la noche, unidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puedes creer No existe el olvido mi amor, no existe No existe el olvido mi amor, no existe el olvido Delirio, tremendo ficción literaria Secretos que fueron plegaria Espejo maldito que al fin, duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, unidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido mi amor No existe el olvido Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena Para demostrarle a las nuevas generaciones Cómo se construyó su legenda Sonido distinguido, construcción única y un estilo Que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada Guitarras Hackstrom Guitarras Hackstrom InSan, arquitectura y diseño de espacios acústicos Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación radio y televisión Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño Mediciones y venta de materiales acústicos InSan, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio Bienvenidos a una nueva edición de Music Solution TV Soy Marcelo Roacio y estoy con Facundo Coral Facundo estaba haciendo sonar la Dapper Dark La Dapper Dark es de Valleton Es lo que ellos llaman una tira de efectos Es como si uno tuviese pedales individuales En una misma unidad que es reportátil Se puede meter en la funda Bueno, se lo puede mandar al equipo O a la línea directa porque tiene un simulador de gabinetes Aparte tiene un loop de efectos En este caso La Dapper Dark Tiene el afinador Tiene un booster de 12 dB Tiene una distorsión Tiene chorus y tiene delay con tap tempo Después, bueno, hay otros 10 modelos más de Dapper Hay con sonidos más rockeros Hay para guitarra acústica, para bajo Están las de tamaño regular como estas Y después están las Dapper Mini Que tienen solo 3 efectos Pero bueno, son... Es importantísimo, podés llevarla a cualquier lado en una gira La conectás a cualquier amplificador O la conectás por loop de efectos Y tenés el sonido que te da la misma pedalera Tenés tu sonido en todos lados Llevando una tirita No te ocupa espacio Aparte que es bastante económica, digamos Para lo que es Llegás en el estuche de la viola Claro, en la funda de la viola totalmente Sí, es muy útil ¿Querés pasar un poco por los efectos? Dale, veo que tiene el high gain O sea, distorsión Tiene el chorus Para las partes limpias O para también algo de solo El delay Tanto para limpios como para solos Y el booster Que te sube volumen Como sabemos en los solos Y te engrosa un poco la distorsión Bueno, la verdad que muchas gracias Por haberte acercado Acá Music Solution Síganos en las redes Estamos en Facebook Estamos en Instagram Así que bueno Nos vamos escuchando un poco a Facundo Después vos, hace poco Vos te trajiste un libro hoy Contá, hablame del libro Mirá, este librito Traje dos cosas Primero para darte el disco de folclore Este que se llama Oh, qué lindo Este es nuevo Este es el disco nuevo Este año Se llama Demi Flor Tiene 12 temas de folclore Tiene una versión de Campanas en la noche También Hecha por el colo de Guairas Que es una banda muy amiga nuestra Que conocimos allá en Salta Le mandamos un gran beso a los Guairas Él hizo una versión muy linda De Campanas en la noche Y después hay cuatro canciones Como digamos clásicos de folclore Y siete temas más de la autoría Tipitos Género folclórico Claro Y este es mi libro de poesía Que yo lancé hace un par de años Con una editorial muy nueva Que se llama Serial Ediciones Ahí estaba, justo Es un libro de poemas Te lo traje para que lo disfrutes Y a ver si A ver si me inspiro un poco No, no, no A ver si te modifican algo Porque yo creo que la literatura Es un convite a pensar O a no A confeccionar Claro, yo entro más a la novela Que a la poesía Claro Pero la poesía para mí Requiere un esfuerzo extra Que la novela no Claro Porque es cortito Y en ese cortito Vos tenés que concentrar tu atención Y es ahí Exactamente Tenés que elegir muy bien las palabras Porque no hay tiempo de Exacto De discurso Sí, sí, sí Muy ahí Claro Y cómo es que tomaste esta iniciativa De escribir un libro Se fue escribiendo solo el libro Porque en esos cuadernos Donde escribo las letras De las canciones A veces aparecen Objetos Digamos Poesías ¿No? Sí Que son Que no necesitan música Y que Que quedan como poemas Claro Me parece que Por ahí sí Lo que hago A veces es Extraer alguna idea De esos escritos Para después Poner en una idea musical De esos escritos La Escuela de Música Bueno, estamos acá nuevamente con Willy de Tipitos La verdad que un programa, un programón tenemos hoy, un lujo Willy, contame cuándo vas a presentar este disco Este disco se presenta el 19 de octubre en el Teatro Astral Así que los invito a todos a que saquen la entrada Vengan a ver este disco que está buenísimo La presentación de él va a ser con algunos invitados Vamos a ver quién tenemos cerca para que nos vengan a ilustrar un poco el escenario ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser solamente de folclore? No, vamos a hacer las dos etapas, digamos La etapa folclórica, seguramente tocaremos todo el disco entero Más alguna que otra cosa, quizás que tengamos alguna sorpresa ahí bajo la manga Y después los clásicos de Tipitos, por supuesto Y bueno, eso, con invitados ¿En la batería quién va a estar al final? En la batería está Martín González Martín González Pui, a quien también le mandamos un gran abrazo Gran baterista Ya es baterista de la banda Está, por el momento, digamos, está con nosotros Porque él toca también con Lito Vitale Yo, con mucha gente Martín Pero principalmente con Lito Vitale Así que en algún momento nos va a tener que soltar la mano Y lo vamos a entender perfectamente Martín ¿Cómo fue haberle la experiencia de tocar con León? Hermoso, con León Grabó un tema de Pablo, nuestro ex baterista Que ya no está con nosotros en la banda Grabó un tema de Pablo en un disco que se llama Tan Real Y tocó un solo increíble en ese tema Viste, con eso que tiene David Que es un estilo que tiene el diseño Es él, es él Y después la voz, la voz También Yo cantaba esa canción Así que tuve ese honor, ¿no? De cantar junto a un ídolo Porque, viste, que nos hemos formado Escuchando a Seru Girán y de todo Bueno, y pescado, bueno Y últimamente hay muchas participaciones ¿No? Mucho ida y vuelta Sí, 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 sí Se da mucho de mancomunión entre los músicos Que está buenísimo, ¿eh? Sí Es una cosa muy, muy... Me parece que es enriquecedor siempre De tener un artista con otra visión Con otro timbre, con otra... Claro ¿No? Con otra idea en la cabeza Y a veces las canciones cobran otro vuelo Sí, en el folclore, justamente Que estamos con Debbie Flor Se está usando mucho, ¿no? El folclore bien tradicional Con, no sé, guitarra eléctrica, por ejemplo Con instrumentos Hacer ese crossover, ¿no? Y eso viene bien Le hace bien a la música Sí, acá en este disco Hay un par de... Esta mujer, niña y amiga Que hicimos junto a Abel Pintos, por ejemplo Tiene una guitarra eléctrica Que está buenísima Igual es más dentro de lo clásico Digamos, este disco tiene como un poco más Dentro de lo clásico En instrumentación Ajá Salvo el cajón El cajón es un... Pero hay bombo legüero Sí, bombo legüero Guitarra Guitarra Sí Es de nylon Sí Piano Bajo acústico Claro Este bajo que te contaba Que tocábamos en la 3 Que muchos deben conocer Es un bajo medio en forma trapezoidal Medio extraño Y... Y... Cajón Cajón peruano Que es una idea que tuvo Lucho De que coloré Que el cajón sea como el nexo En cuanto a color de percu De todo el disco Qué bueno Bueno, Willy Un honor tenerte en el programa Vamos a tocar un tema Vamos a tocar un par de temas Claro, dale Willy, te agradezco mucho Que hayas venido A vos Ah, esperá Tengo un regalito Yo también tengo un regalito Ah, mirá Te voy a regalar las mejores cuerdas nacionales De Martin Bluss De guitarra eléctrica Que no se corta No se desafina No se oxidan Duran para siempre Vamos a ver O sea, las pones y no se desafina más Y son nacionales la Martin Bluss Para vos Bueno, espectacular Y tengo que recomendarte Un lugar para tomar cerveza Que se llama Granada Bueno, vamos a ir Está en Núñez 3299 Se toma la mejor cerveza artesanal Willy Vamos a ir Gracias por haber venido Muchas gracias a vos Vamos a hacer música en vivo Acá con Willy Tipitos Gracias por acompañarnos No se muevan No se me viene encima El vino al amanecer Todo se prepara entonces Para hacer un mal día Lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí Ahora que todo está muerto ya nada escapa Al dolor de un querer de ayer Estaré repitiendo mi nombre Estaré escupiendo maldad Esperando la piña final Esperando la piña final Esperando el golpe del knockout La verdad Que nos enfrentará Con la ley de la ferocidad El cadáver de mi padre duró en una mesa Él y la muerte que luce son igual a mí La fianza de una herida que nunca nos deja Y un récord heredándome En la noche de mi sentimiento Despoblada y sin oxigenar Como para no verme a mostrar Por el barro de la enfermedad Por llegar a este último round En la ley de la ferocidad Es la ley de la ferocidad Es la ley de la ferocidad Deje de caer en mis pecados unos sobre otros Olvide porque nací y ahora no puedo volver Ella levanta mi cara y mira mis ojos Me dice Yo sí sé quién sos En la noche de mi sentimiento Despoblada y sin oxigenar Es la ley de la ferocidad Esperando la piña final Por el barro de la ferocidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.